Las candidatas a diferentes cargos de representación popular de diversos partidos políticos coincidieron en que los compromisos pactados en las calles con los vecinos en muchas colonias visitadas nutrirán el esquema de trabajo que proyectarán desde el Congreso Federal para mejorar las condiciones de vida para muchas familias en el destino turístico Cancún. Temas como educación, salarios, familia y valores y sobre todo el tema de seguridad se han mantenido como ejes de desarrollo de la campaña de la banderada diputada federal del Distrito Electoral número 4, Candelaria Ayuso Achach, que muestra estar interesada en que su gestión desde el Congreso pueda legislar para profesionalizar a los agentes del Ministerio Público en la Fiscalía de Justicia del Estado. Impulsar la profesionalización del Ministerio Público con el fin de dotarlo de una auténtica autonomía técnica en la investigación y mayor capacidad para poder investigar y defender las causas públicas y propiciar certeza respecto a su función como pieza fundamental para la investigación y persecución de los delitos. Por su parte, la abanderada al Senado de la coalición Morena Partido del Trabajo Maribel Villegas aseguró que la participación ciudadana resulta vital para lograr el éxito en los comicios, sin embargo, se debe de poner empeño, dijo, en escucharnos para conocer de su voz los problemas que enfrentan, así como las inquietudes que servirán para conformar el plan de trabajo. Lo que estamos abocados es, en estos poco más de 40 días que nos restan de campaña, pues llevar el mensaje de lo que queremos hoy, el primero de julio, es una verdadera transformación, un verdadero cambio. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivisión, Héctor Belló.